Tilsa Lozano se desespera con Jackson Mora en la convivencia, no puede ni hervir agua, pues la ex Vengadora confesó detalles de lo que vive Linterna de su reciente matrimonio con el luchador. Tilsa Lozano estuvo como invitada especial de América Hoy, donde contó algunos detalles inéditos de su vida de recién casada junto a Jackson Mora. Y es que la ex Modelo anunció que por el momento no ha celebrado su luna de miel, ya que se encuentra cuidando a sus dos pequeños hijos. En ese sentido, la ex Vengadora comentó algunas cosas que ha descubierto tras la convivencia con su pareja, como por ejemplo, que es una persona bastante desordenada, pero que a pesar de esto es muy detallista y siempre recuerda fechas importantes. Yo soy la olvidadiza, en los tres años que tenemos juntos, él siempre festeja el mes, comenzó diciendo. Sin embargo, Tilsa Lozano también confesó que el luchador no se acerca a la cocina porque no puede ni hervir agua, pero que incluso es una persona bastante atenta, mucho más que ella, y que eso importaba más en su relación. Por otra parte, luego de contar aspectos que no le gustaban de su relación con su esposo, Janet Barbosa aprovechó el momento para comenzar que así empezaban las separaciones. En ese instante, Tilsa Lozano le dijo a Janet que no sea de mala leche. Como se sabe, Tilsa Lozano hace algunos días recién ha contraído matrimonio con el luchador Jackson Mora, pues lo único que desea para su matrimonio es que todo les vaya bien, pues se trata de complementarse unos a los otros. Si a él no le gusta cocinar, pues tendrá que ayudar en la limpieza, porque obvio no lo voy a dejar de brazos cruzados. Finalizó la popular ex-Vengadora. Gracias. Gracias.